¡Compadre! Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, compadre. Iba cabrón, al revés. Muchas gracias por venir a la invitación. No, pues sí parece, güey. Pues sí parece. ¿Ya te trajiste a Farafara Time y la chingada también de zona de desmadre? No, es que zona chilinflera esta. ¿Y cómo se llama la bebida? La Zumba. Bueno, échamela. Pues no sabía, compadre. Ok, este... Pero, ¿qué? ¿Estás bien, güey? Salía y muchachas decían ahí, por ejemplo, no sé, Rosa 33. Me gusta tu riel. ¿Tu riel? Pero no, era riel. Me gusta tu riel. A Rosa 33 le gustó tu riel. En Gente Necia hicimos el calendario de Gente Necia. Ok. Por el Día del Amor y la Amistad. Esa bonita foto. ¿Qué nombre le pondrías tú? Porque yo le puse Amigos por 100. Yo saco bocina, pero con todo y bajo sexto y acordeón y contrato. Para fare la chingada. Más adelante, te daremos la noticia. Por lo pronto, mi amor, date prisa. Tengo ganas de hacerte el amor. Eh, güey. Esto sí fue en serio, güey. Sí fue en serio, compadre. Mira, si te estás robando todo allá, güey. No, no. Ellos me pidieron una oportunidad. ¿No es de chabana aquí? Pero ¿por qué me dices? Al rato nos echamos y nada. No, porque trae como son los huevos. ¿Y para qué estamos los amigos? Oye, ¿te vas a dormir, Chilinflas? Te vas a... El Durán no se endorucerará. No es así, pero se escuchó por mar. Ya andas pedo, compadre. No, no voy a andar pedo, pendejo. ¿Qué chingado tiene que andar pedo? ¿Qué me gustaría que cambies? Pues, compadre, pues yo creo que... Pues de casa, güey. Pues no, güey, porque tanca su chingada madre. ¿Qué me gustaría que cambies? Los platillos, porque yo también quedé... Y pues admiro eso de usted, que siempre las veces que lo he visto de hace muchos años siempre ha sido igual y un caballero siempre de la comedia. Y de la vida, y de la vida. Y de la vida. Señores, señores, bienvenidos, bien llegados, bien recibidos, gozosos y aleluyos. Y cada quien agarre lo suyo, porque el día de hoy, oiga, es un día muy especial. Nos sentimos muy contentos porque nos volvimos a salir del estudio. Y miren nada más dónde estamos. Estamos en el mejor lugar de comedia de Monterrey. ¿Qué digo de Monterrey? Del mundo. ¿Qué digo del mundo? Del universo. ¿Qué digo del universo? Este es el... ¿Cómo se llama aquí? Ah, sí. Sagar Comedivar. Sucursales, Fer. Un aplauso fuerte, por favorcito. Para mi compadre Sagar, que nos hizo el favor de presentarnos aquí sus instalaciones que están muy bonitas. Cuando usted venga para acá, para Monterrey, dése la vuelta, porque aquí están los mejores comediantes. ¿Sale qué? Y aquí se va a divertir y le va a pasar a todo mecate. El día de hoy, señores y señores, usted nos ve así medio raro, pero el día de hoy nos bañamos, nos perfumamos, porque ya pasaron casi 365 días. Ya pasaron. Ya casi porque... ¿Qué es hoy? ¡Burro! 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 Oiga, no, es en serio, hombre. Es que ya es 28. Es 28. ¿Cómo me hiere esa fecha? A un Lamberto Quintero lo seguía una camioneta. No, pero era 28 de enero, ¿ver? Y este es 28 de diciembre. 28 de diciembre. Ya estamos en vísperas de celebrar el año nuevo. Por eso el día de hoy tenemos un programa especial para cerrar este año. Especial de fin de año, señores y señores, de gente necia. Y gente necia no puede ser tan necia con toda la bola de necios que me acompañan el día de hoy. Empezando por una persona que tuvo trabajo en diciembre. No es por presumirles, ¿eh, compañeros? Otros compañeros y compañeros que nos están viendo comediantes no le vayan a tirar... ¿Cómo se llama cuando te tiran el...? ¡Hey! ¿Qué onda, compadre? ¡Hey! Es cuando te tiran el... ¡Hey! ¿Qué onda, güey? O sea, que te tiran en las redes sociales. ¿Cómo se llama? ¡Hey! ¡Ah, hey! ¡Ah, sí! ¡Hey! Que te tiren, hey! Porque no quiero que le vayan a tirar, hey! Porque él fue el que trabajó más que todos los comediantes. de Monterrey. Y si no me creen, se lo vamos a preguntar. ¡Aquí está! ¡Johnny! ¡Johnny Hernández! ¡Vale! Y si no me lo creen, él fue el que trabajó más porque lo rentaron de niño de Dios. Chorro de pozas que tuve. Y dos de duende. Dos de duende y una de niño de Dios. No, no fue una, no. Fueron diez de niño de Dios. ¿Cuántas levantadas te aventaste? No, compadre, como unas. O varias. Todavía, compadre. Todavía. ¿De dónde me ve? No, ya es que los chaparritos. ¿Y cuántas colaciones te enterraste? Hablando de colaciones. Hablando de colaciones. Aquí está el cabello de colación y él es Gama My Fly. Opa. Oye, ¿cuándo lo habías visto así en Tacuchaba, mi compadre? Compadre, ¿cómo estamos? Que tengo duda que va, que no chingases a un... No, 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 no. No chingases a un capitán de mesero. No, no. ¿Sabes dónde viene? Se me hace que fue protecto de eco, güey. No, es que mira, él tuvo levantadas, yo ahí en el barrio tuve levantones. Ah, ah. Pues es que sí, donde viene mi compadre. Yo pensé que no iba a venir. ¿Por qué? Ya es que en Navidad, en Diciembre, en las colaciones, dije, pues lo agarraron a mi compadre. No, pero no me confundieron tanto. Es que este tiene cabeza de colación. Sí, compadre. Cabeza de colación. Ah, pero... No, no, no. Ponle el micro. Está igual, ¿verdad? Igual. Cabeza de micrófono. Oye, no, no, no. Te jodiste a ningún capitán de mesero ahí del Casino Caliente. No, no. Es que para este programa especial tenemos que venir elegantes. Compadre, el invitado que tenemos el día de hoy. No, cállate los cinco. No, cállate los cinco. Que cállate los cinco. ¿Qué es eso? Porque tenemos otro invitado también que se unió aquí a mis compañeros que me ayudan a llevar a cabo este programa. Y la verdad que sí dudábamos de invitarlo porque se metió durante... A lo largo de los programas se metió mucho en problemas tirándole hate a mismos compañeros, ¿verdad? A mismos compañeros comediantes, ¿verdad? Que él les tiró hate que no le hacen, que cobran bien barato, que cobran 600 pesos. Y la verdad, bueno, se puso medio cuete porque a este le hace daño el tequila. Y ahora sí que mamá te becerro. Y aparte de donde viene, compadre, pues sí me da miedo que un día nos vaya a robar a nosotros que estamos aquí. Que nos peñasquee. Que nos peñasquee. O que va a chinarnos los espejos de los carros. De los carros. Yo por eso me vine solo. Eso. Yo también. O sea, me vine sin carro. Sí, sí, sí. O sea, eso vino solo hoy. Sí, hoy sí. Eso es bueno. Sí, metan las manos, compadre. Aquí está Cepol. ¿Cuándo, señores? Madre, Cepol. Se le ocurre hacer así con esta mamá. Mira, güey. Mira, es que este vato está loco. Bien armado. Tengo un piquete nomás con eso, compadre. ¿Ya te lo dio? No, no. Pregunta. Un piquete con el anillo. Pues normalmente ¿dónde se dan los piquetes? Ahí va. Es lo que lo pide a gritos. Por con. Por con. Por con. Bienvenido, mi querido Cepol. Muchas gracias. ¿Cómo te has sentido en estos programas que nos acompañaste? Bien, bien. Gracias a Dios. La gente no. La gente no se ha sentido bien. Es cosa que a mí me anda valiendo madre. Yo vine a pistear, me dijeron ahí tequila. Dije, a toda madre, ya traigo dos, tres chismes otros comediantes aquí en Madriar. Entonces. Seguro. Sí, claro. Sin pelos en la lengua. No más en la barba. 12 posadas tienen de 300 pesos. ¿Cuántas? 12. 12. Sí. Hazme el favor de decirlo. Hazme el favor de decirlo más adelante. Ah, bueno. Por favorcito. Ok, porque Cepol, ¿verdad que no tienes pelos en la lengua? No. Porque no quieres. Porque no quieres. Hace ratito. Oye, ¿podemos decir lo que te pasó? A ver. No, sí podemos decir lo que pasó la semana pasada en tu vida o no? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Acuérdate de noviembre. ¿Qué te pasó en noviembre? En noviembre. ¿Qué te? ¿Qué te? ¿Qué me qué? ¿Qué te cantoneaste? Podemos decirlo. Ah, sí. Me casé. Se casó el barba. Se casó. Escucha, escucha. En una boda celta. Es boda de vikingo. Ah, fue una ceremonia celta. Una ceremonia celta, sí. ¿Celta es cuando la haces en el control celter? No, eso fue después. No, celta es un videojuego donde sale un mono. Es celda, güey. Bueno, una boda. ¿Qué viene siendo una boda celta? Es una boda en el estilo vikingos. Ah, ya sé qué dio de menú, compadre. ¿Qué? Hackdog vikingos del... No, para que no. Pero, ¿sabes por qué? ¿Y sabes quién los casó? Es Pedro Picapiera de los búfalos mojados. ¿Pero sabes por qué hizo así? ¿Por qué? ¿Para no invitarnos? No, no. Ah, pues tiene que ser puro vikingo. Sí. No, no, no. O sea, fue algo personal. Nomás. O sea, nomás su morra y él. Sí, güey, de hecho. No, sí estábamos con bastante pendiente. Bien preocupados. El que está con bastante pendiente también en salir y a llegar porque aquí está. El compadre se quería poner extensiones pero le dije que no. No, no. Pero no sería el mismo. Le dije, no, no vas a hacer lo mismo, compadre, porque aquí está Rigo Ramos de Marquete de la KDV. ¿Cómo vas? ¿Qué cabrón de hasta que me pasaron? Todo el año se quejó de eso. No estés dándole espalda a la cama, no me pareces nuevo, compadre. ¿Qué cabrón de hasta que me pasaron? Brilla. Brilla, 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 brilla. Y escuchando a mi compadre, qué pinche boda vikinga. Y otro micrófono. Que la pinche boda vikinga. El colmo, el colmo de él es que su micrófono no está pelón. En su micrófono sí tiene pelo. En su micrófono sí tiene pelo. En los pelos, el micrófono. Es el pedo aquí. Y escuchando a mi compadre, ese fue el que boda vikinga y la chingada. Boda vikinga, imagínate. ¿Tú las harías vikingas ahorita? Ahorita te va a tus pinches vikingas. Oye, compadre, quiero mandar saludos a un compadre. Sí, no, ahorita no estamos en salud. Oye, no, güey. A ver, a ver. No, es que me reconoció. Zeta. Allá en la pinche central. Sientes, sientes, sientes. ¿En la central de Abastos o qué? No, lo produce. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué pasó esto? Fue, fue. Antier, fue antier, compadre, fue antier. Y de repente fui a comprar unos boletos para allá, para Estados Unidos, para mi familia, que van para allá ahora en diciembre. Y luego de repente... Ah, ¿no las mandas en avión? En autobúsculo. No, güey, sale bien caro, güey. Están pendejos. Pinches, 500 dólares, 400 dólares. Están guayas. Es tu familia, cabrón. No, es que para traer cosas, güey. Pinche avión. Te meten tantos pinches libras. Pues paga más. No, no, ni madre. No, es el pelo. ¿Y si quieren mandar los polleros? No, güey. A mí se parece que ya consiguen las botellas, ¿verdad? Y luego... No, pues llegué. Eh, ni tus boletos para tal parte. No, pues órale. No, pues necesito las visas de los niños. Ah, ok. No, pues me salí afuera. No, güey. Mándame pinches fotos de los niños y las pinches visas y la chingada. Y luego ya me mandó. Me tardé como unos 20 minutos de regreso y yo voy con la vieja que estaba ahí y dije, no, pues me vas haciendo el paro y luego de repente estaba ahí que se metió tu ruco. Y le digo, no, primero güey. Puta madre, chinga tu madre. Y luego de repente estoy así. No sabes quién soy. Estoy así parado. Y luego de repente me dice, ¿es el bartender? Y le dije, chinga, soy yo. Y luego... Y luego... ¡Un humilde! ¡Un humilde! Y yo me hice así como güey. Y le dije, chinga, güey. Me dijo, bartender. Y luego, tú, ven, ven. Y luego, ¿qué onda? Y luego... Pues, ¿qué onda? Y luego de tus boletos para allá, para Jusco. ¿Cuántos necesitas? No, pues necesito tres. Ah, ok. Sí, sí. Oye, además que me están pidiendo visa. No, no hay pedo. Yo veo todos tus programas ahí con chiliflas. ¡Tus programas! ¡Tus programas! ¡Tus programas! ¡No, no, no, no! ¡No se vayan! Y yo veo todos tus programas ahí con chiliflas. Lo sigo. Lo sigo, todo el pedo. No, ok. Sí, últimamente me he seguido perseguiendo. No más que en el de tú, en el del Panamá no saliste. Ah, no, es que estábamos en pláticas ahí apenas. Estábamos en pláticas viendo todo el pinche... Tú sabes, bonos, bonos, primas y todo el pedo. Los bonos y las primas. No, pero yo empecé el siguiente programa. Ah, ok. No, pues un saludo ahí para mi compadre. ¿Salido? ¿Salido? Un saludo, un saludo. Un saludo. De ahí de los transportes, puedo decir. Sí. Transporte Senda, de ahí de la central. ¿Cómo se llama? Que me dio precio. Eso no fue la boda. No, eso es Celta. No, es Celta, veis. Ah, Celta, Celta. Y un saludo para él. Y se llama, parece... Apunté el pinche y me dio el nombre. ¿Cómo se llama? Parece que Gustavo o Gonzalo. Pero tú sabes bien quién eres. Tú sabes quién eres. Eso es para que no le quede duda que el señor es pendejo. No es personaje. No, no, no. El señor es. De verdad. Y cuidé chingo ese papel. Y lo puse así en la tronca. Ya mételo en la maleta. El muñeco de ventreloquía, por favor. Bueno, un saludo para ti, compadre. Ya sabes. ¿Y ya de una vez a jalar? Ya, bueno. Pues con permiso. Y ahí nos vemos. ¿A dónde vas? O sea, pinche, hacer pinche vida. Pues tenés que hablar. ¿Qué más? A buscar el papelito. A buscar el papelito. Señores, señores, el día de hoy nos engalanamos, compadre. Dime nomás. Nos engalanamos, nos entacuchamos. Yo me bañé. Oiga, y esto se viste de plasmo. ¿Por qué, compadre? Porque tenemos un invitado muy especial el día de hoy. Especial como tu caño. No, 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 no. Es un tipo de especial, no. Un tipo de especialidad. Sí. Fíjate bien. Este, porque el día de hoy, pues ya estamos cerrando el año, compadre. Estamos cerrando el año y durante el programa vamos a ir, este, pues platicando de todos los ritos, de todo, de todo lo que, porque ya ves que hay veces pitos y realidades. Digo, pitos. No, no, no. Mitos, mitos. De todo lo que conlleva el año nuevo, porque si no vas a decir que... Sí, sí, sí. Y vamos a ir viendo todo, pues tenemos este... Bueno, no les voy a despolear el programa, porque hasta música en vivo, güey, es todo lo que les puedo decir. No, 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 cállatelo, sí. El día de hoy andamos con todo, compadre. Rigo se ilusió en su programa, güey. Sí, en el programa de Rigo. Este programa se llama Los Amigos del Pelón. El Pelón y sus amigos. Gente calva como tú. Señores y señores, listos y preparados, porque prepárense, señores y señores. Porque esto se engalana. Y aquí está. Él es el único, el auténtico, el original. El caballero de la comedia. Claro que sí. Él es... ¡Mike Salazar! Damas y caballeros, para la raza que no me conozca, mi nombre es Mike Salazar. Bien gustoso de estar aquí, en uno de los bares más exitosos de todo el continente, Damas y caballeros. El Cuevón. No es el Cuevón. No, no, ese está en Ciudad de México. Ok. El Sagar Comedibar. Y pues van orgullosamente del estado de Nuevo León, orgullosamente del pueblo mágico de Santiago, Nuevo León, donde la presa se está convirtiendo en una pista para despegar, carnal, porque ya no tenemos absolutamente nada de agua. Y fíjate que cuando uno piensa, oye, me falta el agua un día, no hay tanto pedo porque la sobrellevas, sobrevives un poco, te falta 15 días, carnal, a nosotros nos pasó. Y la bañada no hay tanto pedo porque con toallitas húmedas, vas y te estás ahí más o menos manteniendo. Para el baño, bajarle, es cuando te das cuenta lo necesaria que es el pinche agua, güey. 15 días sin bajarle al baño y mi vieja caga. Hijo de la chigada, ¿por qué? Porque así come, hija de la chigada. No, una se nos desapareció el baño, dije, amor, ¿dónde dejaste el baño? Ahí está abajo de todo, está abajo de tu puta madre. Digo, provecho para los que están comiendo. Pero una cosa, hija de la fregada, ya me harté en una ocasión y agarré una pala, compadre. Imagínate, ahí estaba yo, la hacía así, pues para sacar todo lo del baño, porque prácticamente no se veía. Donde la hacía yo así, no me di cuenta que mi esposa estaba atrás, la estaba salpicando completamente así, pero para la raza que dice, qué asco, no se crean, no es cierto. Con una pala, no, con una cuchara, no es cierto, oigan. Pero fíjense que ahí en mi casa, su casa, tengo la fortuna de vivir con mi esposa y mis dos hijos y vengo pues de una familia, mis papás, mis dos hermanos que siempre nos inculcaron la unión familiar y la verdad que lo respeto mucho de mi papá. Mi jefe siempre nos inculcó el hecho de querernos como hermanos. Obviamente sobrevivir a las peleas de hermanos. Tengo uno menor, bueno, tengo dos menores que yo, el que sigue de mí, se llama Daniel, tiene cinco años exactamente menos que yo, cumple años el 30 de agosto del 94, yo soy del 30 de agosto del 89, cinco años exactamente. No me pregunten por qué, es incómodo. No, no, es incómodo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, es incómodo pensar que mis papás estaban como que, no sé, imagínate, este, ahí un noviembre estaban pensando así como que, ¿cuántos años va a cumplir ahora en agosto del próximo año nuestro hijo, el mayor? ¿Cinco? Más o menos por estas fechas fue, ¿no? Sí, acómodate por favor. Este, así como que, para los nueve, oye, le atinaron nueve meses exactos y yo no sé por qué. La raza dice, está con madre porque, pues, cumples años al mismo tiempo. Está de la chingada. Principalmente este, este, este salió pendejo, con todo respeto. Con todo respeto salió pendejo. Y no me gusta decir que está pendejo en sí, simplemente ponerte una situación y tú catalogas qué tan pendejo está. Una vez mi mamá le dijo, mijo, te voy a dejar aquí en la casa. 15 años tenía mi carnal. Te voy a dejar aquí, te voy a dejar aquí en la casa y va a venir la comadre, me va a dejar una, este, pues, ahí un paquetito y también me van a llamar del banco. Necesito que atiendas la llamada y me dejes el recado, por favor, anotado. Se dio una enquacerada. Tú te vas a catalogar qué tan pendejo está. Se dio una enquacerada porque llegó la comadre al mismo tiempo y le sonó el teléfono. No mames. O sea, ya no sabía ni qué chingón iba a hacer. Iba a abrir la puerta y luego contestaba como que el teléfono, la chinga, se apendejó tanto que abrió la puerta. Dijo, bueno, una pinche mamada que se aventó. Ahora, damas y caballeros, tengo la fortuna también de vivir ahí con mi esposa y mis dos hijos. Y la verdad que me di cuenta qué tanto necesitábamos a los maestros ahora en pandemia. Inge a su madre mis respetos. ¿Por qué? Porque pues llegó un momento donde mi vieja me dijo, gordo, te vas a quedar tú pues a atender a los niños ahora con lo de las clases virtuales y pues necesito que le eches muchísimas ganas. ¿Por qué? Pues la verdad que yo no le sé tanto a la tecnología. La neta, a pesar de que tengo 34 años, yo también estoy muy pendejo para la pinche tecnología. Llegó un momento donde empezó pues ya las clases virtuales. Yo no sabía que existía otro Zoom más que este. ¿No? Así que le hacías a la foto así que le hacías así. No sabía yo que existía otro Zoom. De repente pues ya nos pusimos ahí en el escritorio. Le acomodamos un escritorio a mi hijo para llevar las clases virtuales. Y de repente ya empieza la maestra. Se pone ahí que el Zoom y que las chingades y que todas las ventanitas. Y ahí estábamos. De repente empieza la maestra. Bienvenidos alumnos de esta generación y en esta nueva modalidad. ¿Se veía la maestra ahí? Yo estaba sentado al lado de mi hijo. Vamos a empezar con unas indicaciones principalmente para los alumnos. Están muy contentos de que estén anotados en esta nueva modalidad de educación a distancia. Hay que echarle muchísimas ganas y tener muchísima paciencia. Para los papás también tenemos unas indicaciones que darles. Principalmente no es obligatorio que el papá salga en la cámara. Yo era el único pendejo que estaba viendo así la cámara junto con mi hijo. Me dio un chingo de pena. Agarré la silla y le hice para un lado. Y me asomé. Le dije oiga una duda maestra. Si yo quiero hablarle. Tengo que asomarme o desde acá me escucha. Dijo precisamente es otra indicación que yo le quiero dar. No es necesario que usted se tenga que asomar. Y otra indicación bien importante. Hay que dejar el micrófono desactivado. Mientras nosotros estamos dando la clase. Para que nosotros como institución. No escuchemos alguna conversación. Comprometedora. Por favor. Hay que apagar el micrófono. A la una. A las dos. Yo no sabía usar esa chingadera. Muchos de nosotros que estamos viendo esta mano. No sabía qué chingado se usaba con esa. O cómo se usaba. Y yo no sabía dónde estaba el micrófono. Principalmente la vieja confiable. Le dije a mi hijo. Le dije. ¿Dónde chingados dejaste el micrófono? Dijo. No. Papi. A mí no. No me dieron ningún micrófono. Ahora resulta. Que no te dieron un pinche micrófono. Ahora. Qué pinches privilegios. Pues gozas tú. No papi. Pero es que. A mí no me dieron ningún micrófono. No. Vaya a buscarlo chingada madre. Por favor. Vaya a buscar el pinche. Papá. Y de repente la maestra. Papá de Rodrigo. No. 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 No le dimos ningún micrófono. Ni a su hijo. Ni a ninguno de los alumnos. El micrófono. Lo tiene. Donde me dijo usted. Ahí la apariencia de coli. Y dije. No. No. A mí no me dio ni madre. Yo ni me he parado en la escuela. Ni usted ha venido aquí a mi casa. Como para entregarme. No. No. Caballeros. Que no me deja. No me deja terminar. El micrófono. Lo tiene integrada. Ahí la computadora. En la que usted está. Haciendo esta videollamada. Entonces. Le pido por favor. Que ubique. Algo que tenga que. Relación. Con algún. Micrófono. O volumen. Y yo lo único que vi. Fue el volumen general. De la computadora. Y le empecé. Le dije. Pues esto. Esto ha de ser. Y le empecé a bajar. Y empieza la maestra. A dar las indicaciones. Vamos a empezar. Y yo le dije. Maestra. Usted apagó el micrófono. No se me hace. Porque. Así hablaba la maestra. No papi. Así no. No habla. Es que usted. Y se encabronó. Ahí la maestra. Dije. No se enoje maestra. Pero yo le dije. Ahora. Qué bueno. Que son inclusivos. Que tienen. Pues. Lenguaje de señas. Y la chica. Pero yo. La verdad. No. Y de repente. Dije. Oye. Pues a lo mejor. Mi vieja. Y ella se entiende. No. Le dije. Amor. Ven por favor. ¿Qué pasó? Le dije. Es que fíjate. Cómo está la maestra. Y mi vieja. Para las pulgas de mi vieja. Como que se empezaron a entender. Y la chingaban. Ya le pregunté. Yo en su idioma. Le dije. Y de repente. La maestra. Y como. Y luego de repente. Me llega un mensaje. De Whatsapp. De un compa. Dijo. Compadre. No. Güey. Lo que pasa. Es que tú le bajaste. Al volumen general. De la laptop. Dije. Pendejo. Donde la empecé. Empecé a subirle. Diciendo al papá de Rodrigo. Que no puede ser. Que usted. Me catalogue. Que yo no pueda. Dar una clase virtual. Si nosotros. Nos capacitaron. Cuando me empezó a regañar. Le bajé a propósito. Entonces. Y ahí le subió. Estar jugando. Por favor. Papá de Rodrigo. No es posible. El ejemplo. Que le está. Le bajaba. Yo les. Te voy a mandar. A la dirección. Se parecía. Como a Lupe. El de Bronco. La maestra. No sé si me expliqué. Esas que le subes. Y le bajas al micrófono. Cuando Lupe está. Cantando. Prácticamente. Si. Si has escuchado. Que no. Que. Que no. Que no. Prácticamente. Así. De repente. De repente. Ahí la. Este. La maestra. Pues muy encabronada. Deje de moverle. Por favor. Ya. Yo no sabía. Donde chingado. Estaba el micrófono. La dejé de mediación. El volumen general. De la laptop. Dije. Bueno. Así medio la escucho yo. Y medio la escucha. Me medio. Esta me escucha ella. Bueno. Vamos a empezar. Y les encargo. Por favor. Que no haya ningún inconveniente. Así como el de. El papá de Rodrigo. Ya era directo. El pedo. Ya era personal. Así como el del papá de Rodrigo. Entonces. Por favor. Muchísima atención. Vamos a empezar. A pronunciar las vocales. La. La E. I. O. U. Perfecto. Ahora vamos un poquito más complicado. Nos quedamos con la consonante. M. Vamos a empezar. La M. Con la A. Ma. La M. Con la E. Me. La M. Con la I. Mi. La M. Con la O. Mo. Y yo traía ritmo ese. Pero yo también la estaba practicando. Tenía mucho de no hacer esas chingadas. La M. Con la A. Ma. La M. Con la E. Y mi hijo tragando mocos compadre. Papi. Ahí te la arañas aquí en el cuarto. Mijito. Pon atención por favor. Repite conmigo por favor. La M. Con la A. Ma. La M. Con la A. Ma. Repite. No. Repite por favor lo que yo te estoy diciendo. M. Con la A. Ma. Y de repente. La. No mijito. No. Por favor. No. No. La M. Con la A. Ma. La M. Con la E. Me. Le. No. ¿Cuál le es? Mijito. ¿Cuál le es? La maestra ya estaba en otra pinche clase. En otro ejercicio. Ok. Vamos a empezar. Ahora la T. Vamos a ver otras consonantes. La T. Con la A. Ta. La P. Con la E. P. Y la T. Con la E. Te. Ok. Ayúdenle por favor. Papás a tus hijos. Si uno lo quiere siempre sobre ayudar y sobre proteger. Mijo. Pon atención. No me dejes en ridículo por favor. Con todos los que están aquí. Por favor. La T con la A. Ta. La P. Con la E. P. Y la T con la E. Te. ¿Qué dice? Y lo quiere sobre ayudar. T. A. P. E. T. E. Todavía más. T. A. P. E. T. E. ¿Qué dice? Alfombra. No. Por favor. ¿Cómo que alfombra? Chinada madre. Ahí me encabroné. No puede ser posible. Por favor. Que no pongas atención. Cabrón. Ahora esta pinche vieja. Que no sabe. Ni siquiera enseñar. Pinche vieja. Fodonga. Antes no era así la pinche educación. Antes era mi mamá. Me mima. No más. Pero te apete. ¿Para qué chingado vas a necesitar un tapete tú? Arquitecto. El tapete se movió. No. Por favor. Pinche vieja. Y de repente escuchó. Papá de Rodrigo. Dejó abierto el micrófono. Papá de Rodrigo. Lo estamos escuchando. Fíjate güey. Una cosa. Ahora. Si me mandaron. La neta. Me mandaron un reporte. Y la chingada. Y me dijeron. Exactamente. La directora. Papá de Rodrigo. Por favor. Le encargo. Que. No vuelva. A pasar una situación así. Sabemos que usted no se dedica a esto. Entonces necesitamos. Por favor. Que tenga paciencia. Para que sepa. Lo que nos dedicamos nosotros. Los maestros. Tener esa tolerancia. Con los alumnos. Le encargamos. Que no vuelva a cometer un error. Hace cuenta. Que me dijeron. Cágala otra vez. Nos hicieron un grupo de Whatsapp. Ahí. Con los papás del salón. Y pusieron estrictamente. Este grupo se usa. Exclusivamente. Para tocar temas. De la escuela. Y de sus alumnos. Pendejo. Yo quería mandar un sticker. De unas manos así. Como agradeciendo. Pero ya ves que el sticker. Le picas y se va. No te preguntas. ¿Está de acuerdo? Que quieras mandar este sticker. No. Le picas y se va. Y yo mandé un Shrek. Donde estaba la directora. Y la chingada. Y dijeras tú. Un Shrek no tiene nada de malo. Encuerado el pinche Shrek. Valió madre. Contó y Fiona. Compadre. Una cosa. Y de repente mi vieja. Ya viste lo que mandaste. Y yo. No mames. No mames. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues bórralo pendejo. ¿Cómo lo borro? Esas veces que se te olvida. Puta madre. Déjale picado. Ya ves que le dejas picado. Y aparecen varias opciones. Una es guardar. Reenviar. Eliminar. Ya ves que le pones eliminar. Y te pone eliminar para ti. O eliminar para todos. Le puse eliminar para mí. Güey. Y nada más. Y a su madre. Se quedó el pinche Shrek. Para siempre. Y lo único que hice. Fue mandar un chingo de piolines. Así. Para que se fuera para arriba. Y la chingada. Ahora. Uno realmente está peleado con la tecnología. La neta. Aunque. Digas tú. Oye güey. Pues eres millennial. Y que la chingada. Y que esta generación. Peleado. Lo único que me ha gustado. Últimamente. De las. De las. Como. Aplicaciones. O las. Novedades. Que tiene. Por decir. El Whatsapp. Que es una herramienta única. Para nosotros. Comunicarnos. Tanto. Social. Como laboral. Es el por 1.5. Y el por 2. Las velocidades estas. Que la neta. A uno. Pues. Lo salvan. De cierta manera. Principalmente. Con tu vieja. Que te manda. Un pinche sermón. De 6 minutos. Cabrón. Amor. Mándeme un podcast. Cabrona. O sea. ¿Por qué? ¿Por qué 6 minutos? Se escuche que. Mira. Hijo. De tu chingada madre. Te vienes a la casa. Y está con madre. Porque cuando al por 1.5. Nada me va a escuchar. Hijo. A tu madre. Y ya. Dices. Bueno. Ya me mentó la madre. Pero ahora. Eso aplicarlo. Damas y caballeros. Aplicarlo. En absolutamente todo. Cuesta. Pues. Pues. Algo de trabajo. Imagínate tu jefe. A las 7. De la mañana. Que te mande un mensaje. De Whatsapp. De trabajo. No sé. Y que tu jefe. Hable muy lento. Se le entienda poco. Y hable muy lento. Y que te diga a las 7 de la mañana. Buenos días. Estamos. Esperando. A. Que. No. Manden. La. Nueva. Propuesta. De. Imagínate en el por 2. Así es un pinche minio. Esa más. Acá. Papoy. No, no, no. Papoy. Ah. Pepete. No, no. Ahora. Tenemos un compa. Fíjate que no digo nombre. Soy culo. Pendejo no. Culo sí. Pendejo no. Este. Pero tenemos un compa. Gangoso. Y tartamudo. Cuando salió el por 1.5 y el por 2. Dijimos. Güey. Que nos mande un audio este cabrón. Por favor. No. Entonces. Lo empezamos a incitar. En el grupo. Le mandábamos memes. Así de un camión chocado por enfrente. No. Y el meme decía. Un. Amión. Así. No. Y luego de repente le mandabas un bocho. Chocado por enfrente. Igual. Un. Ocho. Y luego le mandamos al buqui. Editado con el labio leporino. Y la chingaba con el paladar hendido. Pues. Para que no se escuche vulgar. Este. Y el siguiente audio. Así de. Después de la foto. El siguiente audio era. Eh. 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 Le pusimos el por dos. Escuchó. Vengan a su madre, pulero. Es. Damas y caballeros. Yo soy Max Arzard. Bienvenidos. Esto es. ¡Ega! El programa Chilinflas, mi compadre. ¡Compadre! Bienvenido. 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 Muchas gracias por la invitación, compadre. Igual cabrón. Al revés. Muchas gracias por venir a la invitación. ¿Qué, güey? Pues, ¿qué parece? Ya te trajiste a Farafara Time y la chingada también de zona de desmadre. No, es que zona chilinflera esta. Ah. Es diferente, compadre. Oye, güey. Yo, yo, hasta donde sé, me, 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 me trasladé. Porque iba a decir, me vine, pero. De veras, otra vez. Me trasladé solo hacia, hacia acá. Ajá. Pero veo que mi esposa está ahí a poco. También te está ayudando a la producción, güey. Ya que todo te estás trayendo. De hecho, aquí está. Nada más que le dije que no fuera al baño. ¿Qué pasó? Porque acuérdense cómo le vale el baño a tu esposa. Ah, sí, sí. Sí me acuerdo. Oye, güey. Este, nada más falta Yaco. ¿Aquí? No, ahí está. No, Yaco. Nada más que está en lo oscuro. No se ve. Ay, güey. Comparito, ¿qué te parece si pasamos a donde están estos perros? Por favor. Están mis compañeros, mejor dicho. Sí, señor. Claro que sí. Porque tengo una sorpresa, compadre. Hermano, a la hora. Véngase para acá. Venga. Un aplauso, por favor, para Vance Alazar. Ahí vamos para allá. Aquí estamos, compadre. Aquí lo esperamos. Ya estamos llegando. Rápido, rápido. Rápido, güey, rápido. Chale, chale, compadre. Ya estamos llegando. Ay, joder. Hoteles transportamos, compadrito. Y ya llegamos, ya estamos aquí con Vance Alazar. Bienvenido, compadre. Comparito. Qué rápido se vinieron. Yo soy el que estaba allá arriba. Pero ahora estoy ahí. Siéntese, siéntese, por favor, porque el día de hoy también te traemos una bebida porque vemos que tienes seco, compadre. ¿Una bebida? Sí, compadre. Porque uno suda cuando ahí trata de hacer cierto esfuerzo. Ajá. Pero bienvenida, compadre, y te lo agradezco muchísimo la atención. Porque tenemos al mejor mixólogo del mundo. ¿A poco sí? De Bartender Academy. De Bartender Academy. Él no tiene un pelo de tonto. Un pelo no vas a encontrar nunca en tu bebida. Bueno, es ventaja, ¿no? ¿Verdad? Porque luego qué desagradable que te toque un pelo. ¿Te ha tocado alguna vez un pelo? Sí, sí, compadre. Sí, este... Y más cuando, supuestamente, que depilación permanente y la chingada. Le digo, no, me te estafaron. Sí te están saliendo bien. ¿De qué estamos hablando? ¿En qué situación? No, en alguna bebida o en alguna comida. En alguna bebida. Bebida, comida. Pelos. Sí, compadre. O aparte, yo se los... Padrino. Ah, es tu padrino. Ay, padrino. No, te dijo a ti, te dijo a ti. ¿A mí o a él? A él. Es una bebida, mi querido Rigo. No déle espalda a la cámara. Ah, perdón, perdón, perdón. Tantos años, Rigo, por favor. Perdón, perdón. Estoy viendo que es tu programa, güey. A ver, ¿qué trae la bebida? Este trae lo que es licor de almendra. Ajá. Y trae lo que es un poquito de tequila. Ok. Y trae lo que es jugo de limón. ¿Y cómo se llama esta bebida? ¿Y cómo se llama la bebida? La Zumba. Ya, güey, si quieren. ¿Qué, perdón? ¿Licor de qué? De almendras. ¿Licor de almendra? ¿De qué? Es alérgico a las almendras. Compare, este... Cámbiale la chingadera. Compare, ven acá. Ya tenemos pedos aquí. Compare, es que... ¿Esto se puede dar enchar? No, es que estamos grabando. Compare, es que es alérgico a las almendras. Bueno, échmelo. No sabía, compare. Ok, este... Pero, ¿qué te da algo ahí de...? ¿Está muy bien? Sí, sí, sí. Compare, ¿está bien? Este... Digo, pues, estamos... Estamos, este... ¿Nos vamos al musical o...? ¿Qué es...? ¿Qué fue, compare? ¿Estás bien, güey? Bueno, a ver, vamos a... Bueno, bueno, pues, es que estamos en vivo. Estamos en vivo. ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que... A Rigo? A Rigo porque está traumado? Ah, no, hombre. Porque nos pusimos de acuerdo antes, Rigo. Y hoy es 28. Y hoy es día de los inocentes, hermanito. Ah, es cierto. Los inocentes pelones que se dejaron engañar. Oye, la chompa, güey, mira. Debería. O sea, está sudó, güey. Venas, güey. Las venas, güey. Qué mamón, güey. La neta, güey. No, si te pasa, tú me dijiste que le hicieron... Ah, ¿qué pasó, güey? Ah, te estoy sudando. ¿Huiste? No, güey. No te creas, compadre. Oye, ¿y qué? ¿Estos vatos no van a tomar hoy? Sí, van, van. Son alérgicos. Son alérgicos. Son alérgicos, cabrón. ¿A qué el perro ponle pura agua con sal? A mí quítale la almendra y ponle más tequila. No, no. Vamos a brindar el brindis de este día tan especial que estamos ya cerrando el año de este programa. Muchas gracias, en verdad, a toda la gente y gracias a todos los invitados. Saludita, la buena. Saludita. Gilos, jalo, Gilos. Ah, eso también, no. Esa viene al ratito la de Gilos. Oye, de veras que muchísimas gracias a toda la gente, a ustedes, compañeros, que me acompañan, a los invitados que nos hacen el honor de aceptar la invitación. Debería a nuestro programa, la verdad que muchísimas gracias a toda la gente, a toda la gente que se suscribe en el canal de YouTube, a toda la gente que se ha sumado también al Facebook, al Facebook que ya. Salud, Ríos y todo lo que es el material que sale en el YouTube está para Facebook. Fíjate, yo estaba bien chiflado porque salía, me estaba viendo en el Instagram, sobre todo en el Instagram, salía y muchachas decían ahí, por ejemplo, no sé, Rosa33, me gusta tu riel, pero no, era riel, riel, me gusta tu riel. A Rosa33 le gustó tu riel. Yo me emocionaba y me calentaba porque dije, oye. Y eso que no subió fotos, hombre, chinga. Le gusta el riel nada más como se me ve aquí por el pantalón. Por el pantalón, pero bueno, saludcita de la buena, saludcita de la buena, saludcita para todos. Ahí va, para arriba. No más falta la música, compadre. ¿Eh? No más falta la música. Compadre, no, no, no va a faltar quien saque la bocina ahora del 31, 28, 29, 30, 3 días. ¿3 días? 3 días falta para sacar la bocina, pero antes de que saques la bocina también mucha gente ya está entregando los calendarios, compadre. Los calendarios, cuando vas a la vulcanizadora, te arreglan un calendario. Oye, ¿todas se usan? ¿Todas se usan? Vas al nuevo mundo, al nuevo mundo, sobre todo al nuevo mundo. Y te dan un calendario. Te dan calendario, pero ahí más nice, te dan de hojita. ¿Te acuerdas de esos de hojita que la vas quitando y atrás trae un mensaje? Tengo una duda. Uno es el calendario y el otro es el almanaque. ¿Cuál es el almanaque? ¿O qué diferencia hay? El almanaque es el que viene, por ejemplo, te dan las vulcas o los talleres que viene una vieja en bikini o la chingada. Ahí en el nuevo mundo, dijiste ahorita, o lo que sé. Ahí también hay un chingo de almanaques, le ponen la ropa. No, eso es maniquís. Forzador, pero... Forzador, si quieres dar tus redes sociales para los shows. ¿Cuántas posadas tienes ahorita? Ya se acabaron las posadas, güey. Ya se acabaron, güey. Eso sigue tomando y ya está chingando. Bueno, pues les voy a decir algo. Toma tequila y esa pendeja. El gente de ese... Ese no fue forzado, ese sí entró. En Gente Necia hicimos el calendario de Gente Necia. ¡Ah! Ok. El calendario de Gente Necia con todos los que estuvieron de invitados y colaborando con su servidor en Gente Necia. Sacamos el calendario para que próximamente usted lo descargue en Instagram y en Facebook. Dale. Va a venir el archivo descargable para que lo tengan ahí. El PDF. ¡Oye, me cachito! Es que la tecnología... Aquí donde me ves, que mucha gente me decía, este... Este vato, ¿qué vas a ver de redes? Y ya está muy güey. No, señor. Yo sé de redes, compadre. Tu gente te respalda. Claro, compadre, claro. Y vamos a irles mostrando, este... Poco a poco, el calendario. Vamos a empezar con... Con enero. Enero. Mira, ese es enero. Yo no digo nada. Ahí dice, ¿quién quiere rosca? No, pues sí. ¿Por qué rosca de reyes? No, güey. Juega la chingada, no, pues qué roscón, güey. ¿Te gustaría que te tocara el mono? Sí, cómo no. Con todo y pesebre. Juega la chingada, esa rosca te dura todo el año. Fácil, compadre. Pero a la rosca como que le sale algo, ¿no, güey? Nutella. No, ¿o qué le sale? Pero ya viste a los reyes vagos. Ya, ya, ya. Ahí está el gama. El gama con cara enfermo, porque este es bien enfermo, compadre. Tengo cuidado. Ahora que soy el enfermo. Compadre, ¿cuánto es el gama, güey? ¿Cuál es? Es el del primero, el primer rey mago. Ah, chinga, sí es. Rigo es el otro rey mago. Y su servidor. ¿Y el monito? El monito. Es Johnny. Es Johnny. Eres tú, güey. Nomás que te encalamos. Se te estaban subiendo las hormigas y te dio una manita de cal. Te encalamos. Ese es enero. Porque como la canción, enero. Rosca de reyes. ¿Febrero? ¿Febrero? ¿Queremos ver Febrero? Nombre, deje enero. Enero está con madre, compadre. Deje enero, hombre. Chécate. ¿Tenemos a ver enero o la vemos después? Vamos a ver Febrero. Febrero. Febrero se celebra el Día de la Amistad. Sí. Día del amor y la amistad. Día del amor y la amistad. Vamos, vamos a ver este de enero. Y recuerde que el productor no quiere cambiar la imagen. Mira. Enero, por el Día del Amor y la Amistad. Esa bonita foto. ¿Qué nombre le pondrías tú? Porque yo le puse amigos por cien. ¿Tú qué nombre le pondrías? ¿Qué nombre le pondrías? Dilo, dilo. No seas cuco, dilo. ¿Cómo le pondrías? ¿Qué hay para Febrero? ¿Qué hay para Febrero? ¿Tú qué le pondrías? ¿Qué hay para Febrero? Ok. Ahora, May Salazar, ¿qué le pondrías? Vamos a ver. Oye, no, pues, este, no, no le pondría. Hombre, estoy rojo, güey. No, no es cierto. Este, digo, es que siempre fuimos amigos, pues. ¿Cómo que fueron, amigos? O sea, hemos, o sea, a lo que voy es que la raza piensa que nos dejamos como, como de hablar, vaya, si hubo un distanciamiento, sí, pero cuando nos veíamos, compadre, ¿cómo estás? Cada quien le estaba dando por su lado, este, no, o sea, a su carrera. Ajá, ok. A su carrera. Hubo malos entendidos, sí, pero nunca fue como que, ay, lo veo, ahí estás, y adiós. No, nunca fue así, nunca fue así. Entonces, ¿queda bien la foto? Sí, queda perfecto, sí. ¿Te gustó? Sí, señor, me gustó. Porque te traje una playera estampada. No seas más malo. Pues, de hecho, que pase, Tito, por favor. Bien, los inocentes. Ok. Le mando un saludo a mi compadre, Luis Carlos Martínez, Tito. El pato. ¿Qué se llama Tito? No, 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 Luis Carlos Martínez. Luis Carlos Martínez. Mucha raza pensaba que por pato que se llamaba Patricio. Patricio. Tenemos otro. Más adelante, ¿no? Más adelante. Hay más. Ay, güey, las chicas. Hay más, pero como estábamos platicando que ya viene lo del 31, ¿tú eres de los que saca bocinas? Siempre, compadre. Y este es el que roba bocinas. ¿Roba? Él me las vende. La primera que saqué, la saqué en abonos y no he ido a dar el pago inicial. ¿Tú eres de sacar bocinas o no? Yo acabo de comprar una. Bueno. He comprado una de mi tamaño, güey. Tan chiquita. Un Bluetooth, una Bluetooth. May, si sacas, te digo, ya que estás así en la fiesta y ambientado, si eres de música o más tranquilo. Yo saco bocina, pero con todo y bajo sexto y acordeón y contrato para para y la chingada, güey. Sí, sí, güey. ¿Y me podrás recomendar uno bueno? Y no, fíjate que no hay, güey, aquí. Bueno, deja, voy al arco. No, hombre, cállate, güey, te lo recomiendo y te lo robas, güey. ¿Quién? Yo. Señores, señores, porque aquí está. El único. El original. El inigualable. Los caballeros del fara-fara. Gracias, mamá. Y ellos son Carlos Lali, su fara-fara-time. Muchas gracias por la invitación, compadre Chiliflás, en este programa. Zona Chiliflera. Salud, saludos, todos los necios. Salud, mi compadre, su padrino va a irse a casar. Hacen ver lo nuevo nuevo de Faro Faro Time. La voz de mi compadre, Estrada Siamas. El tema morí y dice más o menos. No se preguntás por mí. Que cómo me va a ver cómo tomé tantas luces que hablé de la soledad. Que si estoy bien o mal. Que si puedo reír. Que si puedo llorar. Preguntas por mí. De curiosidad. Y quisiera decir. Me extraño a rabiar. Que ya no puedo ni más. O se me pasará. Pero ya no lo sé. Yo ya no siento más. Porque ya no estoy aquí. Morí. Morí el día que te fuiste así. De mí. No estoy. Camino por las calles sin pensar. Sin escuchar. Abrazos sin sentir. Soy el único fuerte que puede caminar. Porque ya no estoy aquí. Morí. Morí el día que te fuiste así. De mí. No estoy. Solo existe este maldito amor. Es maldad de con sol. No tiene compasión. No preguntes por mí. Morí el día que te fuiste así. Yo ya no estoy aquí. Ya no estoy aquí. So come a que. Y esa la música de Fara Fara time. De los nuevos trabos se va a morir. Se los encargamos. Uy. Y échale con parece Carlos Leal. Y Chure se acotió. Y preguntas por mí De casualidad Y salió a regresar Una conversación Como otra normal Y si tenía la razón O si ya estaba mal No me puedo ir por acá Porque ya no estoy aquí Morí Morí el día que te fuiste así De mí no estoy Camino por las calles sin pensar No coincide escuchar Abazos sin sentir Soy el único fuerte que puede caminar Porque ya no estoy aquí Morí Morí el día que te fuiste así De mí No estoy Solo existe este maldito amor Que el madre de quien soy No tiene compasión No preguntes por mí Yo ya no estoy aquí Yo ya no estoy aquí Yo ya no estoy aquí ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Ay, compadito! Oye Estrenando de lujo, compadito Muchas gracias Gracias por estar aquí No me de veras El hombre de misiles también Comparito Nunca se ve usted Nomás está ahí en los cueros, compadito No, compadito Oye, bienvenido Mi querido Fara, Fara Time Aquí a Zona Chilinflera El día Oye, eh Oye, dale, campeón Eh, güey Ah, entonces sí fue en serio, güey Sí fue en serio, compadito Ya se está robando todo ya, güey No, no Ellos me pidieron una oportunidad ¿No es de chabana aquí? ¡Ja, ja, ja, ja! Ya también, ya también ¡Ja, ja, ja, ja! Me siento No te agradecido por la invitación Siento que me voy a desmayar, compadito ¡Ay, pues! ¡No, no, no! Oye, se agarraste un poquito ronco, compadito Porque ya estamos en 28 diciembre Y a muchas posadas que nos hemos aventado Gracias a Dios, compadre Mucho trabajo No, no, les agradezco Les agradezco Y agradecemos también a toda la gente Que los contrató, ¿verdad? Así es Toda la gente que siempre Que nos está apoyando Como cada presentación De Fara, Fara, tal Le mando un fuerte abrazo Toda la gente de aquí De Montre, Nuevo León Y de fueras también de todo México Ya está, compadito Con muchísimo gusto Ya salió, pues, oigan Este, ya están viendo el calendario ¿Qué tal? ¿Se lo comprueban ustedes o no? Sí, fácil, compadre ¿Se te gustó enero o febrero? ¿Cuál fue el más? Va que entre enero y febrero Ando ahí decidiendo apenas Yo tengo otra opción De... Ah, sí Para febrero, güey Para el día de la amistad Ahí que me quites a mí Y a Tito Y pongas a Carlos ahí con... ¿Con quién? No sé, no sé ¿Con quién? ¿Con quién? Venga, venga ¿Con quién? Con Larry o la chica Con Larry a nada Antes de saludar a mi compadre No, no No, 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 no, no Vamos a ver a marzo Vamos a ver a marzo Febrero Ahí está Marzo, el día de la primavera Gracias, mamón ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Dice mi burro en primavera Y está Fernando Lozano Y es... Hijo de la chica Y está... Estirando la pata, compadre Estirando acá Y Efrenucho está vestido de burro Efrenucho No, no, soy yo Ah, eres tú Soy yo Perdón Digo, ¿yo por qué? A Efrenucho ya lo conozco Ese es marzo ¿O qué título le pondrías tú? No, sí, está muy buena Ese es el burro en primavera ¿Verdad? Pero ya viste, pero ya viste, Carlos Sí, ya vi Hay otra pierna que anda ahí No, no Son cuatro patas nomás Nomás que la otra no me salió Porque... ¿Cómo se llama? Por el Photoshop Ahora vamos con Abril A ver Vamos con Abril Vamos, mira Ya te cargó Ya te cargó el payaso Mira, ahí está Cupi Cupi que estuvo con nosotros Estuvo con nosotros también invitado Y está cargando ahí a Gamma My Fly Ahí está Johnny Hernández de niño Que no, no photoshopearon mucho Porque es el tamaño original No batallaron mucho Ok, en marzo Digo, de abril, perdón, abril ¿Qué sigue de abril? ¿Qué sigue de abril? Cerrado Mayo, mayo, mayo Sigue mayo, 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 compadre Fíjate que yo digo que te deberías dedicar a hacer comedia, compadre Puede ser lo tuyo Porque, ¿qué sigue de abril? Cerrado ¿Vemos de una vez el siguiente mes o qué onda? A ver Mira Ahí está Es el mes de las mamacitas ¿Quién está ahí? No, bueno Está Maraco Y está Carelli ¿Eh? ¿O qué? ¿Cómo le pondrías tú a eso? No, si es mamacitas No hay otro nombre Pero ¿a cuál? ¿A la de verde o a la de blanco? A la de verde A la güera o a la morena A la güera o a la morena ¿Cuál te gustaría más? ¿La morena o a la güera? A la de verde ¿Por qué? ¿Por qué la de verde? No, ahí está Ahí está Lo delata la risa Mayo ¿Y lo que sigue? Uno más ¿Qué sigue de mayo? ¿Sabes cómo no puse atención? Junio No puse atención al Zoom No, güey Sigue junio Sigue junio Sigue junio, pero te los puedo decir al derecho y al revés ¿Neta? A ver, en inglés No, en inglés sí, pero después, güey Ok, vamos con junio Sigue junio Que estamos en el mes que celebramos en junio A los papás A los papás Vamos, ahí está Mira, ahí está El papá Toda la familia Por si tenían duda Esa es toda la familia de Zagar Es que Compadre, es la familia de Zagar, compadre ¿Sí o no? Está toda la familia, compadre Todos se parecen a Zagar Llegas al bar El mesero se parece a Zagar Vas a la cocina La cocinera se parece a Zagar Vas al que te paga Y se parece a Zagar Ey, ahora te voy a prestar aquí Para los videos, compadre Vas al baño Y si no le ha bajado La zurra parece a Zagar La zurra ¿Cómo le pondrías todo eso? Te mamaste No, pues fotocopiadoras a madre, güey Porque Este, si se parecen todos a mi compadre Es que tiene el gen El gen muy fuerte El gen Sí, sí, sí Digo, saludos a mi comadre Ana Pero Este Si hay Rebequita Y Ana, no hombre, güey Te pasaste lanza, güey Están iguales, güey Están iguales, ¿verdad? Y así hay más todavía Ok Así hay más Pero vamos a irnos viendo Vamos a ir viendo poco a poco Poco a poco El programa, claro Pero, ¿qué les parece si seguimos Con más musiquita? Otra que se siente, compadre Algo también de lo nuevo, nuevo De lo nuevo, nuevo, compadre Así es, compadre Entonces se llama Más Adelante Esas canciones norteñas No, no, de una vez Tócala, güey ¿Cómo Más Adelante? O Más Adelante, compadre No, Más Adelante Estas ya están en las plataformas digitales Ya están en todas las plataformas digitales Para que les carguen Todas las plataformas digitales También ya con el video oficial Se llama Más Adelante Algo Al estilo de sus amigos De Farah Farah Pero, espérate Lo va a presentar El animador Venga Ahí se le compran Vamos a continuar Las más acciones Todos ustedes Están en San Sagar Como Ibar A todos los que tengan De este lado Vámonos con esto Que dice el son Farah 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 Time Se llama Más Adelante Y dice Venga Y de la música De Farah Farah Time Se las encargamos Se llama Más Adelante En todas las plataformas digitales La voz de mi compadre Carlos Leal Oye Más adorar Más adorar Poderlo como un consejo Abrile amor Que en exceso Lo espelho perfica Más adorar De amor Poderlo como un consejo Abrí la boca en exceso, después de perjudicar Yo también tengo ganas de gritarlo Pero tengo que callarlo porque te quiero ver más Más adelante le daremos la noticia Por lo pronto mi amor date prisa Tengo ganas de hacerte el amor Más adelante haremos declaraciones Por lo pronto bonita te pones Esta noche será superior Más adelante hablaremos de lo sucedido Que al final era nuestro destino Que anunciarlo era nuestra ilusión Pero más adelante Yo también tengo ganas de gritarlo Pero tengo que callarlo porque te quiero ver más Más adelante le daremos la noticia Por lo pronto mi amor date prisa Tengo ganas de hacerte el amor Más adelante haremos declaraciones Por lo pronto bonita te pones Esta noche será superior Más adelante hablaremos de lo sucedido Que al final era nuestro destino Y anunciarlo era nuestra ilusión Pero más adelante Pero más adelante Pero más adelante Eh, hazme un hijo Hazme un hijo, Carlito Bien, mi compadre Entonces no se parezca a la mamá y todo está bien Oye, pues por la barbita, compadre Este, todo puede pasar Todo puede pasar Todo puede pasar ¿Cómo serán los hijos de Sepol? ¿Tú tienes hijos ya, Sepol? Claro Los he echado en el excusado Ah, vivos Vivos Sí, tengo dos ¿Y pendejos? Los dos Salí de la mamá Ahí venías Ahí venía Ahí viene mi compadre Es otra bebida Ah, diferente ¿Trae almendra? ¿Trae almendra? ¿Qué trae? Padrino ¿Qué trae? Volteate para allá la cámara Voltea para allá y tamarindo Mezcal y tamarindo ¿Cómo se llama la bebida? Se llama la desmayada ¿Por qué? Por mamón, güey Me sacó un pinche pedo ahorita, güey Me sacó un pinche pedo Güey, güey Me empezó a sudar la pinche chomba Y yo lo veía colorado Sí, la neta Me puse bien Se notó Le empezó a salir líquido preyacular, güey De aquí Ya ves que cuando estás acá en el cachoteo Hay un líquido preyacular Así se puso Oye, pero también, este Compadre Este Oye, mi compadre Carlos Leal Están secos Están secos Ya vamos para allá Ya vamos para allá enseguida Ahora sí ya pusimos a jalar Todo el año nunca jaló Y ahora sí está jalando este vato Eran dos bebidas ¿Dos bebidas? Eran dos, tres bebidas Y ya ¿Y cuánto se tardaba? Un chingo Y mira, y ahorita hasta sillas se están poniendo Mira, mira Ya, mira Es el programa, eh Pero estamos secos ¿Cómo era? A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Para quién? ¿Qué les parece si le echamos una miada o algo? Bueno, esta se llama la desmayada Pero me imagino que vas a hacer otra bebida Claro que sí Ya vamos a hacer otra bebida Checa, checa Camarita Síganos ahí a Rigo ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Esta es para La bebida que le vamos a preparar Vamos a preparar una bebida que se llama ¿Cómo se llama? Es para mi compadre Carlos Leal Ajá Sí, se llama La José José No, no, no Él es un No pienses que cualquiera es estúpido Él es un mixólogo Explícale Explícale que es un mixólogo Mixólogo es el que crea las bebidas Para que el bartende las Las hagas ya en lo que es en el bar ¿Y la de Carlos Leal qué le vas a poner? La de Carlos Leal le voy a poner mezcal Le voy a poner lo que es tequila Y curazao, un licor de naranja Con jugo de limón También habla portugués, güey Sí Portugués Y vas a cagar en inglés Sí Yo con esas dos voy a hacer del baño pescado Así, pescado Pescado, no No, como pescado De un toallero Pero, saludcita que esta no la probamos La desmayada Ahorita si quieren nomás véanos Y ahorita me lo preparo Saliva más, saliva menos Pero es cabeteada entonces Vamos a ver ¿Por qué no te avientas? Estamos jugando a la papa caliente Primero Oye, espérame ¿Y este micrófonote? No, ese no Ese es el apa Es cabalier Y tiene pelos igual que el de Comparen Sí No, está Está enfriada Vénganse Vénganse para el otro año nuevo Porque de aquí a que acabe Va a estar cabal Comparen 10, 12, 9 Yo quiero hacer un cungilo serio masivo ¿Y ya mero qué? Ya mero, comparen Ir a la crema que le echa Mira ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Son cuatro? ¿Sí puedes o te ayudo? Sí, claro que sí Ahorita se los damos Mira, el estilazo Ay, perro Hace un desmarco Pero ahí está Deja tú Va a llegar mañana Zagar y un chingo de hormigas De aquel lado Mientras les pasan las bebidas Para hacer algo bonito ¿Qué les parece Si les ensarto tres meses más? Ah, cabrón Digo, o sea Un mes más Nos quedamos en junio Junio Vamos a ver A julio Vamos ahora a julio A julio en el calendario En julio Se celebra El día de la secretaria Mira Marisol Vázquez y Chayron, man Ay, las piernas de Marisol Mira Deja tú Salió muy chompona, güey ¿Muy qué? Muy chompona ¿La de quién? ¿La de Chayron, man? Marisol Yo dije No se ve, güey Está abajo Mira Ahí está Ese es el día de la secretaria Se festeja de julio ¿Qué? ¿Ok? Ahí está mi querido Chayron, man Que también ya estuvo aquí con nosotros Y estuvo Marisol No, se llevó a nadie en el baño ¿Quién? ¿Quién? Chayron, man ¿A ti, güey? ¿Dormiste? No, ya es que la vez pasada Lo cancelaron porque Andaba acosando A una del baño ¿No? Yo lo estupe Sí, mira Chayron, man Si lo quieres madrear Yo cedo el teléfono de ese Paul ¿Ok? Chayron, pues Oye, vámonos al otro mes ¿Vamos a qué? ¿A agosto? Agosto 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 al costo Agosto al costo Es el día del adulto mayor Es el día del adulto mayor No, seas... En agosto Oye, güey La abuela La abuela Y, pues, el máster Oye, el máster Don Ramos El padre de la comedia No es Dante Arighieri No, es el maestro ¿Qué le pasa? Oye, no Es don Francisco y Saúl Isazo Don Francisco y la cuatro ¿Te acuerdas? La cuatro ¿Te acuerdas? ¿Qué le pasa? La cuatro El máster El máster El máster El máster El máster Al buen Rogelio Ramos Y si lo dices El padre de la comedia Digo, no tanto sí Pero yo siempre he dicho Que Rogelio es comediante Para comediante Exactamente Es un pero maestra Sasa, sasa, sasa A ver, te lo juro Que me quito el sombrero Bueno, la gorra Ok Tenemos salud Tenemos otro Ah, salud Mes patrio Septiembre Septiembre Septiembre, el mes de la patria Mira Ah, sí, compadre Tíralos ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Quién está ahí? Para Faratay Para Faratay ¡Eh, compadre! Puro pistolero Y pistola chica Les faltó decir Sí, señor Con balas de salva Puras balas de salva Ok Y tengo otros tres Pero eso lo vamos a hacer al ratito Al ratito No, o sea, al rato Te los echamos Pero por qué Me dices Al rato nos echamos No, porque trae como son los huevos ¿Y para qué estamos los amigos? Ahora sí Quiero aventarme por primera vez Un gilo serio masivo Ya que somos muchos Esto ya va a terminar En un horchatón al final Somos nueve Otra vez Lo que me da más risa La vez pasada ¿Verdad, compadre? Que tuvimos ahí Una reunioncita Ahí cerca de la presa ¿Verdad? En casa de un buen amigo Que no quiero decir nombres Pero que estoy viendo Y luego le digo A mi compadre ¿Qué onda? A ver cuándo nos vemos Y me dice Sí, porque la última vez Te la pasaste dormida ¿Dormida? A mi compadre acá Y luego le cantamos Chilinflas Y le daba un trago Le daba un trago, compadre No, fíjate que hasta eso No, no, estaba Pero rendido Herido totalmente Pues eran las cinco Seis de la mañana, compadre Serían las dos Serían las tres Serían las cuatro Cinco, seis De la mañana Las cuatro De la mañana Y no hay Cabo Mi cabello Decían Estarán Corrando Mi madrecita Santa Y la El trabaleo Así déjame la balseadita Papi Compadre Yo sé Yo sé de música De si bemol Súbete a mí Bájate a fa Y súbete a fu Y en qué tono canto En tono de fax De fax Ya sé Ya me sorré Pues qué cochino Gilo Serios Serios Gilos Gilos Serios Serios Gilos El que no le atine Se lo toma todo de un jalón A la madre Va ¿Para qué haces esa maldad, güey? Si sabes que no Yo sé que eres pendejo Pero entiéndelo Gilos Gilos Serios Tranquilo Tranquilo Ya siéntate, hombre Tranquilo, hombre Bueno A Salinas de Gontari No se le dice así, compadre Prendelo, compadre Hay que ser solidarios Hay que ser solidarios Prendelo, compadre No, este no juega, güey Mejor tú Porque este Es el pinche me la copa Siempre Es el agresivo Es el agresivo Gilos Serios Serios Gilos Serios Ok A ver, pero Me la puedo repetir Es Gilos Serios Serios Gilos Gilos A la madre ¿Tiene velocidad? No, así lo digo normal No lo digo por uno ni por dos Ok Lo digo por mí Lo es por ti Ahí va No, así me la voy a cagar, güey Ya me lo tomo, ¿no? Sí, güey, dale Gilos Serios Serios Gilos Gilos Serios 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 ¿Qué de eso decir? Güey, ibas con madre, güey Ibas bien, pero al último sí la cagaste Pero me voy a tomar, pero me tiene que A ver, tú Se enduraznará el durazno Se enduraznará el durazno No, la cagaste para adentro No, 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 no Oye, ¿te vas a dormir, chile y flas? Espérate, compadre El durazno se endurazará No es así, pero se escuchó por madre, compadre Pero como que ya te hiciste el güey Pero es todo Todo, chingazo Los huevos No Yo le soplo Con el vaho ¿Va? O bueno, si quieres, espérate Déjale Eso fue lo que me faltó Chúpale Que lavado en este rincón Pero bye Como tú clavaces a mi corazón Qué bonita rola Estos tragos que tomo llego Soy pura tristeza Y soy mi dolor Te fuiste Yo no sé por qué Yo sé que te quería Y sé que te adorabas Por si acaso Quieres regresar Quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Es un grito, compadre Tragos de amargo licor ¿Qué qué? Que no me hacen olvidar ¿Cómo te sientes? Y me siento ¿Cómo? Como el cobarde ¿Por qué? Que hasta me pongo a llorar ¿Qué hiciste? Es cara de Ramoncito Un saludo a Ramoncito Hasta Juliakán ¿Qué fue? ¿Ya cuándo, puñetas? Ah, espérate, compadre Es que Es que Viene una dinámica Una dinámica Dale, cambió el acento argentino Viene una dinámica Es que saluda a la gente Que no hay en Argentina Yo no pongo mal la pelota Sí Pero Farah Farah Fain ¿No dijo Gil? Farah Farah Fain Farah Fain O sea, tú piensas Que yo estoy pedo No, señor Estoy seguro No lo pienso Bueno, total Va No, al revés Al revés Al revés Compadre Eh, Gil ¿Séreos, serios, Gil Los compadre? Gil Solo se pita Ok Fíjese bien ¿Tú tienes las preguntas, güey? Yo tengo las preguntas Ok, vamos a meter la mano Y vamos a sacar un papelito Ok Ese papelito tiene un nombre Ok Ese nombre Tú le vas a hacer tres preguntas No No No, no, no No, no le vas a hacer Ya andas pedo, compadre No, no voy a andar pedo, pendejo Es que Es muy súper agresivo Pero andas pedo, güey Tranquilo, güey Te ves mal haciendo esos papeles ¿Qué lo dice? ¿Cómo, cómo era? Mira Va a sacar el papelito Sí Al nombre que diga ese papelito La persona que lo tiene Le va a contestar las preguntas Ok Ya No entendí ¿Qué? ¿Quién va a ir? ¿Quién? ¿Yo? Yo Ah Ok Vamos a ver Fíjate bien ¿Tú? También tú Papá caliente Ok ¿Va a sacar quién primero saca el papel? El invitado El invitado El caballero El padrino de Rigo Chescucos Saca un papel No, no, ese no Yo dije Qué gran No te lo tiene Mike Tiene nombre pedido Ok A ver Ahí está Vamos a ¿Que diga el nombre? Sí Tiene que decir el nombre Dí el nombre ¿A quién? ¿A quién le tocó? Mike No, porque Porque ni modo que traigamos un espejo Ese es de Chavana O sea Otro Otro papel ¿Le revuelvo? Ahí está Ya No mames A la Los hiciste polvo Tanta revolver Traigo más revuelto el estómago Cabrón No digas polvo Porque este se tiende Como cobles Son tres preguntas Primero Le vas a decir ¿Qué te admiro? ¿Qué le admiras a Johnny? ¿Qué admiras tú de Johnny Hernández? ¿Qué le admiro a Johnny? Pues Supongamos que lo conoces Claro que lo conozco Pendejo Admiro Pues La trayectoria Pues Los años que tiene Dedicarse A esto Y su estilo Su estilo de hacer comedia Original Esa Seguridad Que también tiene Oye ¿Me lo puedo dar un beso ya o no? Ya me lo doy ¿Quieres hacer unas mafarrías? No hay problema Este Y Su estilo y su carisma Eso también Perfecto ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Qué te agradezco? ¿Qué le agradezco? Yo le agradezco Pues Que haya De cierta manera Este Pues Sido Influencia Porque yo lo conozco Desde antes de yo dedicarme A hacer comedia Yo ya lo conocía Este De hecho ¿Y cuando estaba chiquillo? Eh Sí Pues no No mira Yo estaba Yo estaba en la universidad Y eso a lo mejor No te acuerdas Sí me acuerdo Yo estaba ahí en Bueno no voy a decir dónde Pero ahí en el centro En una universidad Es la única que está ahí Universidad de comunicación avanzada Este Y mi compara lo llevaron Ahí para Como dar Pues una plática Respecto a lo que se dedicaba De hecho Lo llevó Se me hace que a Andrés O a Valero Y Valero Exactamente Entonces Pues Obviamente lo conozco Desde antes de yo dedicarme a esto Y Todos los comediantes De cierta manera Que Yo veía Anteriormente Pues son influencia para mí Porque son De cierta manera Un impulso Para yo dedicarme a este rol Eso también Muchas gracias Y la otra La más complicada ¿Qué me gustaría que cambies? Que este El micrófono Que me gustaría Que cambiara A la chingada Pues Cambia la chingada Por favor No, no, no A la chingada no ¿Qué compadre? No Pues El nombre Bueno A partir de mañana Ahora ponte Gloria No El secreto de amor El secreto A partir de mañana Soy Mike Hernández Mike Hernández Mike Hernández Mike Hernández No compadre Pues que Este No sé No, no, no Digo En lo personal Digo Nos conocemos mucho No hemos tenido la oportunidad De convivir Tanto como Como personalmente Porque pues Cada quien ahí Las chambas Y este Caminos Pues ahí Pues no diferentes Pero pues cada quien ahí Por su lado Por su rumbo Pero En la carrera No compadre No, no, no Mucho en eso Nada No le pido que cambie nada Un aplauso Y como a ti te tocó Ahora sácalo tú Sácalo tú Sácalo papá Venga de ahí Venga de ahí ¿A quién le tocó? Ah Le toqué yo A Mike Mike Venga Si lo va a besar Este cabrón La primera Tengo servilletas ¿Qué te admiro? ¿Qué te admiro? Lo rápido Que creciste En la comedia Este Más que tú Sí Sí güey Sí güey Fue Porque la El carisma Que tienes Para hacer tu trabajo Fue muy chingón Cuando empezaste Yo recuerdo Un unicornio La primera vez Que te vi jalar Dije Este cabrón es bueno Gracias Muy bueno Antes de eso Te vi Algunas dos veces más Imitando En algunas Algunas No sé Vicente Fernández Este cabrón trae Es bueno Y mira donde estás ahorita Un orgullo Poderme decir tu amigo Un orgullo para mí Que te agradezco Que te agradezco Que Las pláticas que hemos tenido En invitaciones En tu programa Siempre has sido Muy Muy raza Nunca has perdido piso Siempre has estado Al nivel Siempre Siempre con toda la gente A pesar de De la fuerza Que tienes en la comedia Porque tienes mucha fuerza Siempre te has mantenido Con los pies en la tierra Eso es admirarse De una persona Muchísimas gracias ¿Qué me gustaría Que cambies? ¿Qué me gustaría Que cambies? Pues compadre Pues yo creo que Pues de casa Porque no voy Porque tanca su chingada Madre Sí güey Por eso no voy Tú en Santiago Y yo acá Pues este Desde San Pedro Santiago Estamos muy lejos Desde Colorines Desde Colorines Desde Colorines No, no Yo creo que Yo creo que Yo creo que nada Comparo Yo creo que nada Que sigas Con esa misma humildad Que la has caracterizado Y por no por nada Es el caballero De la comedia Mi compadre Un aplauso Déjame Bajarme La luna de chupadas Métame la mano Métame la mano Métame la mano Y a ver A ver que le toca Comparo Vamos a ver Diga el nombre Fuerte Y conciso Ahora Es para hoy Ok Frank Frank ¿Otra Frank? Comparo Comparo ¿Qué primera vez? ¿Qué? ¿Qué? Ahí va Mira ¿Qué te admiro? ¿Qué le admiras a mi compadre? Este Su forma de ser de mi compadre Lo puntual que es Y aparte La admiración Como toca la batería Mi compadre Eso ¿Qué te agradezco? ¿Qué le agradezco? Que le agradezco Que pertenezca en el grupo Que ya tienen más de un año y medio Con nosotros Y que sigan muchos años más Que no cobren Que no cobren ¿Qué me gustaría que cambies? Hijo de su pinche Que cambie de grupo Tenemos tiempo No ¿Qué me gustaría que cambien? Los platillos Porque también quedó No, no, no Bien, bien Mi querido Frank ¿Tres micro ¿O le pasamos un micro? Le pasamos uno Vamos a agarrar Venga, venga Vámonos Agarrando vuelo Agarrando vuelo Venga de ahí papá ¿A quién le tocó? ¡Vino Carlos! ¡Aca! Oye Esto Esto ya es de parejas Esto es de parejitas Venga Venga ¿Qué le chupas? Ah, sí ¿Qué le admiras? ¿Qué le admiras? Este No, pues su trayectoria musical ¿Verdad? Un buen Muy buen acordeonista Lo ato Y buena gente Lo ato Eso ¿Qué le agradeces? ¿Qué te agradezco? La oportunidad de haber entrado Aquí a Farah Farah Time Este Y pues agradecido ¿Verdad? Perfecto Gracias ¿Qué me gustaría que cambies? Híjole La acordeón Dile güey Por mamón Por tus No, los sueldos Compare Es que Oye Como que esto es de parejas ya Se está Es que nos mimetizamos ¿Qué sigue compare? Sácate una compare De volada compare ¿Tres micro? Ahí te lo pasa Vamos a ver ¿A quién le tocó decirle Palabras bonitas Este fin de año? Cepol ¿A Cepol? Sí Ah, pues chingado bueno Si nos conociéramos Sí, compare ¿Qué le admiras? ¿Qué le admiras? Compare, fíjate que te admiro El cotorreo que tienes ahorita Porque de repente No, no, no Ahorita que estamos Cotorreando ahí Compare Oye, porque sí Bueno, para improvisar La traje en el aire Es que ya alcoholizado Y drogado No, ¿qué pasó compare? Ahí está Compare Ahí está lo que le agradece ¿Qué le agradeces? Este La chevecita que me ofreció ahorita De aquí Somos compas ya Estamos Ok ¿Ahorita vamos por unas puntas? No ¿Qué me gustaría que cambies? ¿Qué me gustaría que cambiara? El micrófono Porque ahorita tampoco se oía Ahora sigues tú Sigue tú No, me tengo miedo Que a quién le va a tocar A mí me toca, culero Papelito A ver Mira nomás Sigue tomando Sigue temblando No, no Rigo ¿Qué le...? ¡Pérate! ¡Es de año nuevo, güey! Rigo, hazte para acá Para que te den tus palabras ¿Qué te admiro? ¿Qué le admiras? ¿Qué te admiro? A mí no Este... ¿Cómo hacen las bebidas, güey? Que es chido Les pone el toque perfecto Pero me estás subiendo A mí, güey Acá te rigo Ok ¿Qué le agradeces? ¿Qué le agradezco? El... Conocerlo en este año Conocerlo en este año fue... Soy agradecido ¿Y qué le cambias? ¿Qué le cambias? La pinche familia Yo es que Meme Prados No vale para pura chingada Entonces... Es un pendejo Que se cree comediante, maquina Déjame te digo Tranquilo, güey No es nada No sé qué sea, güey Pero a los dos Les parto su madre Hombre, ya Cambiemos, cambiemos Cambiemos, cambiemos Vamos a ver ¿Qué te toca, mi querido Rigo? Oye, por eso lo sacaron Del gran silencio este Ah, no Por eso no te quiso Penetrar el babo ¿Y para qué te vas para allá, güey? Si Gama está acá Ahí está Es que me quiere ver de frente Es que no me quiere ver de pelón No me quiere ver de frente ¿Qué le... ¿Qué le... ¿Qué le caga? ¿Qué te admiro? ¿Qué le admiro? ¿Qué le admiro? Pues en verdad Pues todo es la historia Lo he estado siguiendo En las redes sociales A mi compadre Y en verdad, pues Es un buen comediante Y donde quiera que nos vemos Ahí la pasamos a toda madre ¿Qué le agradeces? ¿Qué le agradezco? Que me ha enseñado Desde que entré aquí con ustedes Me ha enseñado Cómo... Cómo conducir un poco Como también tú Todo Johnny Acá mi compadre Cepol Estamos hablando de la mamá Sí, güey Pero... Pero mi compadre Pero mi compadre en especial Porque en verdad Siempre ahí estamos Con las bebidas Vamos a preparar esta bebida La otra Y le agradezco todo eso Porque he aprendido mucho de él ¡Eso! ¿Qué le cambias? ¿Qué le cambias? ¿Qué le cambias? Pues el pinche pelo Que se le hace No seas envidioso, güey Vente para allá Vente para allá O te doy putazos Ya estás allá Vamos, faltan dos Nada más Ya estamos en la recta final Ya estamos en la recta final Venga de ahí ¿Qué dice? ¡Froy! 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 ¡Compadre! ¡Ay, compadre! ¿Qué le pones? ¡No, casa! Mira, mi compadre Yo ya fui una vez a zona de madre Acompañando a mi compadre Cupi Y ahí los vimos Ahí los conocimos Y son a todísima madre Estos vatos Desde que llegamos Son los que te No, son los que te atienden Desde que llegan Porque ya están instalados ellos Sí, es que el señor también los utiliza De valer parking No, es Se admira esa atención Y muchas gracias, compadre Muchas gracias ¿Qué le cambias? No, ¿qué le agradezco? Le agradezco que siempre sean así Les agradezco que siempre tengan esa atención Y que siempre sean a toda madre Y son bien profesionales, güey Desde que llegaron Haciendo el soundcheck Y todo el pedo Se les agradece ¿Qué le cambias? ¿Qué les cambio? No, pues nada, güey Está con madre el pedo Está chido el cotorreo Si acaso nomás les cambiaría El programa Que se vinieran para acá ¿Quién no ha sacado papelito? Mi compadre no ha sacado papelito Y yo Pero yo voy hasta el último Mi compadre como queda Ya trae sueño el señor No, 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 no ¿Y luego qué sigues tú, Facundo? Facundo, ¿cómo se llama? Eric Ah, es que Eric, güey Me tocó a usted, señor Ándale Pues era obvio, güey Era obvio Y yo le voy a tocar a él Pues claro Y tú lo vas a... ¿Ya ves? ¿Y si es de pareja? Compadre La primera es... ¿Qué te admiro? ¿Qué le admiro, señor? Bueno, pues toda la trayectoria Que tiene usted Le admiro que ha trabajado Muy arduamente Desde hace mucho tiempo Desde que yo comencé a ver la televisión Lo empecé a ver a usted Siempre con una sonrisa Está diciendo viejito ¿No? Te dijo viejito Y pues admiro eso de usted Que siempre Este, las veces que lo he visto De hace muchos años Siempre ha sido igual Y un caballero siempre De la comedia Eso Y de la vida 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 La felicidad Que ha transmitido A toda la gente En Monterrey En México Y en todo el mundo Y pues le agradezco Adiós Primera vez La vida Y la salud Es chilenflas Sí Sí Ah, ok Agradecemos toda la alegría Que ha brindado A todo el público Al Monterrey Y en México En todos lados Muchas gracias Perfecto ¿Qué le cambiarías? ¿Qué le cambiarías? Le cambiaría más el color Algo más dorado Vamos a ver Ahora ¿Qué? ¿Alex Santillano? ¿Me tocó a Alex Santillano? ¿Dónde está? ¿Me parece? Fíjate Él tiene más gracia Me tocó a él Me tocó a él Así que Parejitas Espérame ¿Qué dijiste de Alex Santillano? Mi amigo Vamos a saludar Él sí no Él sí es chido ¿Qué te admiro? No No te admiro No, Erika Compare Yo le admiro a mi compare De que La verdad no nos conocíamos Ok No nos conocíamos Esa es la verdad Digo Aquí andamos Muchas de las veces Como que nos vemos En los eventos Pero ¿Qué le agradezco? ¿Le agradezco? ¿O qué era? ¿Qué le admiras? Ah, sí, ¿qué le admiro? No, hablando ¿Cómo andas de pedo? Este Le agradezco El gesto tan bonito Que le admiro ¡Mira, güey! Le admiro Le admiro El gesto tan bonito Que está Le dando pedo, güey Los papeles ¿Qué le pones tú, cabrón? ¿A quién? No, o sea ¿Qué le pone a las bebidas? ¿Qué le pongo? Yo le pongo No, güey ¿Qué le agradezco? ¿Qué le admiras? ¿Qué le admiro? ¿Qué le admiro? Le admiro su forma de ser Su forma de trabajar Ajá Y su forma de tocar Porque toca varios instrumentos Sí, señor ¿Dónde lo ves? ¿Qué toca? Toca bajo cesto Y toca teclao Ah, sí Se sabe Toca guitarra Y toca mi corazón ¿Qué le agradeces? Ahora sí, es la que venía Porque estaba mal No, no, no No, ese gesto No, ese gesto No, no te inceles Papi Acuérdate Somos Todo te estás llevando Somos comediantes Todo te estás trayendo No, el gesto tan bonito Que tuvieron Vuelvo y te repito Sin conocernos Digo, nos habíamos visto Sin conocernos Este, me Es que está bien cabrón Ver a los ojos a otro vato Wey, decirle eso No, no Yo sí puedo verte a los ojos Pero es él, wey Por eso ahorita Espérate No, el gesto tan bonito Que tuvieron De que ustedes Se ofrecieron De todo corazón Para ir a ese aniversario Tan bonito Que tuve Con mi esposa Ah, qué chingón Entonces Ustedes fueron Se apuntaron Ellos solos Eso fue en un zagar Precisamente El zagar de San Nicolás Así es Que iba platicando ¿Qué onda compadre? No, pues bien, bien Ando apurado ¿Por qué ando haciendo esto? ¿Qué andas haciendo? ¿No? ¿Un aniversario? Nosotros estamos ahí No tenía salón Pero ya tenía Mis compadres Ya tenía el grupo Y les dije En vez de música No podrás ir de salón Aprovechando Oye, que tan grande Está el patio En tu casa ¿Qué te gustaría Que cambiara? No, que nunca cambies Compadre Siempre con tu esencia Sígueme en Fotolog Nunca cambie Nunca cambie No, nunca cambie Porque mi compadre Donde lo ves Tiene una esencia Y es bonito Por eso hacen un equipo Porque cada quien Tiene una esencia A lo mejor de repente Pues sí se agarran O sea, porque pues es normal Es normal A veces hay roces Es por los calzones apretados Que usan Pero Pero Digo Nunca cambies tu esencia Y te deseo De lo mejor Que este 24 que viene Sea de mucha dicha Y sobre todo Mucha salud para todos O de Tecate rojo Sácalo Gracias Al aplauso Terminamos Terminamos Nos vamos Pero no El candelario Sí, sí El candelario Estamos en septiembre Ahora que sí Octubre Octubre Ah, el de las brujas El de las brujas De Halloween Vamos a ver Quien sale Mira A la madre A ver, vamos a ver ¿Quién está ahí? El largo ¿Quién es largo? Elías Elías Medina Porque si está largo Se dice Se dice Está el potro Que es Homero Homero el potro Anita Ana Show Es Morticia Morticia Rigo es el tío Lucas Tío Lucas Pensé que era John Milton Omar es Pericles Omar es Pericles Omar Espinosa Que estuvo en Navidad Robertita Robertita es Merlina Merlina Y la abuela Pues es la abuela Y la abuela Pues es la abuela Perfecto Ahora vamos con noviembre 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 Ah, el Moscas Es que tú veas el Moscas El Moscas El Moscas Por primera vez Un programa de podcast Estuvo dentro de otro programa ¿Eh? Lo traje Ah, sí, es cierto Sí, es cierto A ver, quería hablar Johnny No, no me puedo pasar Ahí está Chavana Que también estuvo con nosotros Le hicieron un paro A Valero ¿Por qué? ¿Vira el cuerpo? ¿Verdad? Sí, sí se ve muy Dijo Globito En su perra vida Va a estar así Y en diciembre Finalizamos en diciembre Finalizamos en diciembre Ah, los duendes de diciembre Conan B Los destrampados Los destrampados y Conan Y Conan B ¿Eh? Hoy no va a ser Comparito Ese es el calendario Que próximamente Este va a estar En los puestos de revistas Qué chingón Ah, sí Y si no lo cuentas Con tu vocador de confianza Exactamente Ok Oye, pues Comparitos La verdad que no quisiera Terminar esto Comparito No lo termines No, es que me están esperando Otra gente Otro video, por favor Total, ya tienen rato ahí Otro rato más ¿Qué pasó? Ah, es que ha llegado El momento de los deseos Ya para despedir Los deseos con las uvas Sácate las uvas Comparé Son pasos esas Doce tragos A la madre A ver, vente para acá A ver, ven acá A hablar acá Siéntate aquí A ver, ¿qué pedo traes? Aquí el micrófono A ver, a ver La periquera del ¿Qué pedo? Que vamos a dejarnos De las mamadas De que las pinches Doce uvas Y la chingada Está hablando con groserías Desde que se junta con este Y luego trae cepillas ¿Y luego? Mejor dos panchillas traguitos ¿Con una bebida? Sí, una bebida ¿Y trae uva? ¿Eh? ¿Trae uva? No, esta no trae uva Esta trae otra madre Que en verdad De hombres Ok Ah, ya lo entendí O sea, tráetelos Y vamos a irle dando Fíjense bien Vamos a ir dándole Doce tragos Doce tragos ¿Eh? ¿Qué pedo? Si quieren Hagan un programa aparte A Mr. Satán Dice que Que te parece a Mr. Satán Dice A Miyagi Al Maestro Rochi Maestro Rochi, güey Maestro Limpio Charlie Brown Al Maestro Limpio Oye A Changri La A Changri La Eh, espérate ¿También no? No Fíjense bien Fíjense bien ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a dar Los doce traguitos Vamos a ir dando un trago Y vamos a ir dando Un propósito de año nuevo No se vale repetir Aquel vato que repita uno Se avienta Este shot de tequila Que está ahí Pelón Porque lo trajo Rigo Y Rigo está pelón Ah, ok Por eso Ok Empezamos Calma puñetas Ah, qué Y yo ya Para que se vayan Un deseo Un traguito Y un propósito Un propósito Un deseo pendejo Propósito 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 Ok Yo propongo Primero el traguito Ah, primero el traguito Te lo propongas a ti, güey Un propósito para ti Para mí Este Trae mucho tamarindo Este Propósito Ya ves Ya ves Si lo ves Que yo estaba pendejo Hay más gente así Este Sí, vamos No, no, güey No le dices que chove ¿Sí o no? La última vez Me vio una cámara A la madre Ok, ya Fuera Descartado Propósito Saludos para todos Y amor Eso Venga Son 12 propósitos Primero es el traguito Primero el traguito Leo el propósito Los que tengan mucha chamba Perfecto Sobre todo Ya está Ok Por lo mismo Su perra madre Bajar de peso Bajar de peso ¿Cómo no? Va Trae Trae pólvora No Ay, cabrón Que ya no hablas como Jerónimo Oye, pero Pero pica el gusano Que este año Nos vaya mejor Que este año Que estamos dejando No veas Ok, ahí va Ay, cabrón ¿El gusano tenía espinas, güey? ¿O qué chingados? ¿Qué? ¿Es quemador o qué? ¿Es quemador o qué? No juegues No juegues Que el próximo año Tengamos mucha más paz mental que esta Porque estuvimos Anduvimos muy vueltos locos este año Por lo que pasó Por las guerras y todo el rollo Que esté mucho mejor este año En ese aspecto Muchas gracias Blanca Guerra Y todas las actrices Mi compadre Denle un traguito Y digan Al chingazo Casi se lo acaba este, güey Mucha salud Para este 2024 Ya lo repitió Ya lo repitió Lo repitió Igual que yo, Juto Es que No sé qué sea, güey Este Pica, pica Supre, mamón Va Ok Compadre Su deseo Nomás denle un besito ahí La verdad Mi deseo Para este 2024 Es dejar de tomar Era de su propósito Sobre, compadre El otro vato Que se llene la pinche presa de agua Eso Venga Ahí va el traguito Ya sé Es que me dijeron Un propósito Eso es un deseo Bueno, ahora sí El propósito ese Debería ser de Samuel Ahora sí El propósito para este año Ahora sí ir al gym, compadre Porque este Pagué las mensualidades De hockey Ahora Rigo Ahora Rigo Son 5, 6, 7, 8, 9 Son 9 ¿Tú por qué azul? ¿Por qué eres tu? Tú no el trago ¿Por qué tienes azul tú? Tómale de los otros, cabrón Un besito para todos Ya lo dijo Ya lo dijo Chímate un show tú solo Pues pendejo Ahí está Van 9 9 10 Van 10 11 Propósito 11 Propósito 11 Carlos Gilos No Este Decirlo bien Propósito Es este 3 2 1 1 Trágate todo eso que tienes ahí Ahí está Fuera 12 12 Ya es el último Ah, el último Sí Este Trago Pues Eh, güey Yo no vivo aquí Yo tampoco Yo tampoco Este es el bar de Zagar No, ni Zagar vive aquí No van a pensar que aquí vive Zagar Y Oscar Burgos no vive en la casa de Oscar Burgos Es un bar Que le salga pelo Rigo, güey Ese no es un propósito, güey Eso es un deseo Un propósito Ahora por pendejo trágate este otro Eso es milagro Vámonos Señores, señores Muchísimas gracias Amigos Compañeros Gracias por aceptar la invitación Gracias mi querido Gracias por la invitación Gracias por Gracias Y a toda la gente De parte de gente en ese Les deseamos ¡Feliz año nuevo! ¡Echale! Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva Una burra vieja Una yegua blanca Y una buena Me dejó una chiva Una burra muy Una yegua muy blanquita Y una buena Me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena Me dejó, me dejó, me dejó Me dejó cosas buenas Cosas dos bonitas Chiva ¡Feliz año para todos! ¡Feliz año! ¡A toda la producción presente! ¡Feliz año también! ¡Feliz año! ¡Feliz año a toda la raza! ¡Gracias! Esto fue Gente Necia ¡Como tú! ¡Como estos güeyes! ¡Fuestos! ¡Aquellos! ¡Todos! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 Gracias.